Comprasim presenta la fabulosa linterna YED-6302A Excelente para trabajos del día a día o para aventuras Tiene una antena con una punta magnética Se pega por ejemplo en este caso el tornillo También tiene otro imán en la parte posterior Para pegarla sobre metales Adicionalmente tiene un soporte Para colgarla desde cualquier parte o en cualquier parte Una luz frontal LED Una luz lateral muy fuerte Alta, media, flash Adicionalmente la lámpara se levanta Muy completa Se carga en USB Ideal para sus aventuras y trabajos Como lo hemos dicho Buen día